En tiempos de emergencia sanitaria, la Alcaldía Distrital expide decretos con el fin de mitigar cargas tributarias a las familias del puerto petrolero con el objetivo de buscar formas de apoyo, protección y sostenibilidad económica en lo que dura esta situación de aislamiento obligatorio. Asimismo, el alcalde Alfonso Elhash emitió dos decretos que consisten en el bienestar de las familias barranqueñas. Nuestro alcalde distrital emitió dos decretos para tratar de aliviar un poco las cargas económicas por motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. El primero de ellos consiste en ampliar el plazo para el pago del impuesto predial unificado con un descuento del 10% hasta el 30 de junio de 2020. El segundo consiste en cambiar las fechas del pago del impuesto de presentación y pago del impuesto de industria y comercio, el cual estaba contemplado para el mes de abril y en estos momentos la fecha quedó para el mes de julio, a partir del 8 de julio del 2020. Es importante que tengan en cuenta las medidas que se adoptan por medio de links, donde tendrán el espacio de descargar y diligenciar documentos del impuesto predial. La alcaldía distrital ha dispuesto unos links en su página web, donde podemos descargar el impuesto predial unificado y diligenciar el impuesto de industria y comercio. Todo esto con el fin de recordarle a toda la ciudadanía que debemos quedarnos en casa, todo eso lo podemos hacer de forma virtual y podemos cancelar a través de transferencias electrónicas. Una vez realizadas las transferencias electrónicas, deben enviar la información escaneada a los siguientes correos. En cuanto al impuesto predial, es recibos.predial.gob.co y el impuesto de industria y comercio. La información la deben enviar a declaraciones.arroba.barrancavermeja.gob.co Recuerden que cada medida que toman a través de las páginas es con el fin de quedarnos en casa y cumplir con el aislamiento obligatorio. Gracias. 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 Gracias.